Ven a tocar ahí. Hola gente, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre un especial de Halloween. Hoy vamos a hablar sobre algunas películas y algunas series que me gustaron. Eso no quiere decir que tiene una orden de mayor a menor o de menor a menor, sino quiere decir que no sabía cómo ordenarla. Algunas de estas obras no les recomiendo ver solos porque dan mucho miedo. En serio, no se las recomiendo. La primera película que vamos a hablar va a ser de The Babadook. Es una película australiana. La película se basa en un libro de cuentas australianos también. La película aparece lo que es un personaje que es The Babadook. Y la trama en sí se trata cuando la mamá hace lo que es cuando la mamá cuenta, cuando la lee un libro para su niño y ahí crea lo que es un choque psicológico. Bueno, para mí parece un choque psicológico. Y ahí crea lo que es ese personaje, The Babadook. Bueno, la verdad es que la película a mí me dio miedo en algunas escenas. Igual, esto la recomiendo. Vean solo, por favor, no la miren. Por favor. La siguiente película sería Paranormal Activity. Esta película fue grabada en 2009 o 2010. En serio, esta fue una película que me dio bastante miedo porque la película parecía un documentario de unas personas que están grabando algo que está pasando. O sea, para mí la película era tan real que me dio así bastante miedo. Igual, la película fue de bajo presupuesto y ganó diez veces más lo que habían gastado. Para mí eso es una grande pieza cinematográfica y también para seguir para el cinema independiente. Ahorita estoy viendo lo que es una serie, una serie actual. Se llama La Maldición de la Casa Gil. La verdad, la serie me está gustando bastante, pero tengo algunas cosas que no me están gustando. Por ejemplo, lo que no me gusta son las transiciones de tiempo, se podría decir. Lo miramos una mano. Un ejemplo. Miramos una mano en el año 2018 y la transición sería otra mano en el año 1980. Y no me gusta porque parece demasiado. O sea, sí, ocupamos a ver la historia de los personajes y todo eso, pero podría haber variado un poco las transiciones, pero eso es solo cuestión de gustos y eso fue lo que nos gustó. Pero la verdad es que la película, la serie es bastante buena, tiene bastante historia y tiene bastante suspenso y drama. Porque en una serie sería mucho más difícil tener solo terror o tener solo suspenso, pero es buenísima. Otra película que me gusta bastante es The Get Out. Es una película escrita y dirigida por... no me acuerdo. La película ganó, creo que dos Oscars, la verdad no me acuerdo. Y la película comienza cuando el actor Daniel Kaluuya, que no me acuerdo cuál es el personaje que hace en la película, se va a una visita con la familia de su novia y ahí comienza todo lo que es la trama de la película. La verdad no quiero dar spoilers, pero igual es una gran película. No es de miedo, pero sí de suspenso. Tiene algunas sus partes así como que... ah, queda así bien... suspenso o irritado por causa de la película. Porque queda como, ¿qué es lo que está pasando? No entiendo. O sea, hay tantas preguntas y pocas respuestas en la película y hasta el final te das cuenta que es lo que está pasando en la película. Otra película que salió este año... A Quiet Place. Esta película es de bastante suspense. A mí la película me gustó así demasiado. Una de las mejores películas que creo que salió en este año. La película se pasa todo en silencio, como la mayoría de toda la película, en silencio. O sea, la película te deja... A mí me dejó con un estrés así gigante porque... O sea, no puedes hacer ruido porque si no aparecen los monstruos. O sea, comenzando por ahí. Entonces tiene tanto suspenso, tanta... O sea, la película crea tanta tensión para no crear ruido que ahí yo me quedé como... Que ahí quedaba como estresado por causa de eso. Y la verdad es que a mí la película me gustó demasiado. O sea, en serio. Me gustó demasiado por tanta tensión que tenía la película. Algo interesante es que una de las actoras, de las actores principales, era Sordomúa. Y eso me gustó bastante porque también la película es casi en silencio. O sea, me pareció... Fue bien inteligente los productores colocar una persona con discapacidades. Porque también las personas con discapacidades, así como minorías, tienen que tener su papel en las películas. Bueno, y para mí eso son algunas de las series o películas que están catalogadas como las mejores. No necesariamente de este año, pero sí las que más me gustan. Y ahorita les quiero hacer un conteo especial de películas que son de terror, pero al mismo tiempo no. Bueno, una de las películas se llama What We Do In Shadows. Es una película que se trata sobre vampiros. Bueno, y ustedes piensan que la película es de miedo, pero no. La película es chistosa y tiene un poco de humor negro. La película, ni pocas palabras, se trata sobre qué es lo que hacen los vampiros en su vida social, en su vida, cuando están en casa, cosas así. Y la verdad, se las recomiendo, es demasiado chistosa y no da miedo. O sea, se la pueden ver solo, sin problema. Y en serio, es demasiado chistosa. Se las recomiendo así, demasiado. Ustedes se van a reír mucho. Y me gustó, en serio. Es buenísimo. Otra película se llama Scary Movie. La película, la verdad, es humor negro y la mayoría de la película siempre hace parodias. O sea, siempre agarra algunas escenas de algunas películas de miedo y las interpreta de una manera chistosa. Por ejemplo, ya ha hecho varias versiones de Scary Movie. Creo que ya ha hecho 6 versiones de Scary Movie. La verdad es que es buena. Y tiene un humor negro. Así como, tal vez un humor un poco obvio, pero igual es chistoso. Y bueno, gente, gracias por ver el video. En serio, gracias por ver el video. Igual, comenten, den like. Suscríbanse. Gracias por ver los videos. Se los agradezco demasiado. O sea, sin ustedes no soy nada. Y eso. Chao, chao. Este es nuestro primer especial de Halloween. Y no quiero que sea solo la primera, sino que todavía tengamos más especiales de Halloween. Como ustedes vieron, en la intro del canal, yo hice lo que es un maquillaje. Y el maquillaje fue hecho por Amanda Gassen. Entonces, ahí la pueden seguir en sus redes sociales también. Porque, igual, yo no puedo hacer todo, crear todo el contenido solo. Entonces, en bajo de la descripción, igual, va a ver el link de ellas. La primera primera. La primera. La primera. ¡Suscríbete al canal!